T-T-T-T-Tiro a tres, tiro a tres Un juego divertido, un juego original Tres bolas sin raya tienes que colocar Tiro a tres, tiro a tres Cuidado compañeros pues se pueden chafar Si dan en la palanca tu bola sacarán T-T-T-Tiro a tres, tiro a tres The Parker, márcate un triple